señores estamos en el nuevo juego en el nuevo modo battle royale traemos del combat 5 y hoy les vengo a traer esta partidita no sé cómo me vayáis porque yo soy un de los peores ya me he echado una cuanta partida y no me ha resultado para nada entonces vamos a ver cómo me sale esta partida tengo para decir que solamente hacen parkour los muñecos solamente hacen parkour los muñecos no brincan no pueden brincar no pueden brincar sabemos solamente 24 jugadores 25 y vamos aumentando consigo avanzar los segundos vamos aumentando ya vemos 30 jugadores esperamos que en esta partida no vaya super super que no hemos tenido nada nada de suerte bueno señores aquí vamos a seleccionar el área que queremos caer cae creo que aquí hay un yo voy a caer por acá porque me gustaría cómo prepararme primero realmente no estoy preparado ay no bueno esto no me gusta para nada esto solo sirve para larga distancia ok salimos del primero necesitamos un arma que venga como a corta distancia pero no sé ok tenemos un arma que venga como a corta distancia vamos ahí tenemos unos disparos a ver a quien le estaba disparando vamos a ver a quien le estaba disparando a nadie oh shit 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 Creo que vi a alguien aquí. Le damos tres bajitas. Tiene seis medicinas. Se redujo la zona, hay cuatro con vida. Vamos a prepararnos para lo que venga. Creo que ahora sí lo podemos lograr. Bueno señores, eso fue todo. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse para más. Y hasta aquí lo dejamos de hoy. Que la pasen bien. Feliz año nuevo 2019. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!